Y a Magnussovich lo marca. Caminaba por la cancha y decía Batistuta, yo no lo entendía, no hablaba nada. Y decía Batistuta, Batistuta, iba para allá, Batistuta para acá, Batistuta para acá. Le digo, ¿qué te pasa con Batistuta? Yo le hablaba español. ¿Qué pasa con Batistuta? Es el goleador, es el goleador, le entendía algunas cosas. El goleador, el goleador, ¿cómo lo marcamos? ¿Usted quiere que lo marque? Sí, listo, se lo marco yo. Bomber. Quédese tranquilo. Estóper a Batistuta el domingo. ¿Y? ¿Cómo salimos? 0-0. 0-0. 7-0 perdimos. ¿Cuántos goles metió Batistuta? ¿Cuántos goles metió Batistuta? Ni uno. Elia no, Elia no. No, no, no. ¿Cómo que te importa? No, señor. Porque yo le dije, yo te marco a Batistuta, arregla el otro quilombo que tenés. Lo marcaba Batistuta, Batistuta me decía, soy el goleador del campeonato. Hijo de puta, 7, dejame hacer uno a mí, ¿no? Le digo, Batistuta, yo te dije que te iba a marcar a Batistuta. Cagaste. 0-0 gol. ¿Cómo terminó la historia el tipo? Ruggeri marcaba Batistuta, pasaban gol. No, le digo, ¿y los demás qué carajo hacían? ¿Tocaste la pelota? Poquito. Es muy egoísta. Y Batistuta. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!